Según el número de tu like, te puede salir alguno de estos jugadores en los sobres. ¿Qué esperas que no le das? Hola amigos de YouTube, esto es Fifadro y aquí estamos una vez más en un nuevo video para el canal y tenemos un invitado nuevo en esta serie nueva que espero que les guste y den cuántos likes, gente. ¿Cuántos likes pueden dar? A ver, Jesús, decime. Hola, hola, gente. ¿Cómo están? Estamos aquí en el canal de Phoebe... ¿Qué no es el canal de Phoebe? No me jodas mi producción. Yo quería Phoebe y me traen este co... A ver, ¿cuántos likes pedimos? Estamos Jonah, Jesús, un clásico se podría hacer. Somos de los más antiguos, Jonah. Eso amerita likes. Yo creo que con unos 2.000 likes yo soy feliz. Yo pensaba lo mismo, pensaba lo mismo. 2.000 likes me parece bien, nos alimentamos. Está bien, 2.000 likes. Bueno, bienvenido a una nueva serie acá en el canal en el cual te voy a hacer varias preguntas. Ojo con las preguntas que pueden ser medio salseantes por ahí, ya sabemos cómo es el tema de YouTube y el salseo. Pero también va a haber un reto de abrir sobres y jugar un partido ataque enfrentado mientras que hago una serie de preguntas que serían algo así como... ¿Qué prefieres, no? ¿Prefieres dormir en una cama toda tu vida o dormir en el piso toda tu vida? No sé, algo así. Se me ocurrió ahí. Oye, el ejemplo estuvo malísimo, pero creo que la gente entendió. Sí, es simple, es simple, es simple. No sé por qué estoy mirando la otra cámara. Tengo que ver allá. Soy tan manco, por favor. Vamos a empezar este video con la nueva serie y el crack acá de esta personita que va a empezar con su nombre. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo es tu nombre, crack? Bueno, tengo dos nombres. La mayoría me conoce como Jesús, pero me llamo Jesús Andrés. Andrés es el nombre de mi padre, así que me lo puso. ¿Y el canal? ¿Cómo se llama tu canal? Antes llamaba a los pros de Android, ahora Jesús LPA. Muchos se quedaron con los pros de Android, pero bueno. LPA es los pros de Android, sí. Sí, sí, sí. No quise dejarlo tan de lado y dije LPA, pues los pros de Android. Muchos hacen bromas con eso. Ah, bien. Es como si yo le pusiera a mi canal JonaFD. Sí, sí, suena bien. Bueno, vamos a ver las preguntas que ya tengo acá anotadas, que dice. Me gustaría saber qué subís a tu canal y a la gente. O sea, yo ya sé, obviamente, porque lo estuve investigando. Pero a la gente le gustaría saber qué subís a tu canal. ¿Qué es tu variación de videos? Prácticamente lo mismo que tu canal. FIFA móvil empezamos hace mucho tiempo con FIFA 15 y así me he ido progresando, igual que tú. Y bueno, actualmente es FIFA móvil. De vez en cuando hago un directillo de Free Fire, por ejemplo. Pero es muy raro. 99% es FIFA móvil. 100%. Bueno, bien. ¿Y qué te gustaría subir al canal aparte de FIFA móvil? ¿No tenés algún deseo de subir, no sé, tomando jugos en la calle, por ejemplo? Pero no sé. ¿Tenés ganas de subir alguna cosa diferente al canal? ¿Te gustaría subir otra cosa? Bueno, en el aspecto videojuegos, por ejemplo, tenemos a gente de la comunidad como Tutu, que le fue muy bien con Free Fire. Entonces, tal vez me gustaría, porque aparte me apasiona mucho ese videojuego. Pero si nos vamos fuera de los videojuegos, la verdad es que me gustaría subir temas políticos o sociales. Me interesa muchísimo ese tema, pero siento que a la gente le puede aburrir. Y también blogs. Siento, por ejemplo, apenas va a venir el Betis a jugar a Puebla, aquí donde vivo. Y me gustaría hacer un blog, pero la pena todavía no me deja. Es distinto grabar en tu casa a grabar fuera, siento. ¿Youtuber favorito, crack? Decime. De todos, dijiste. Sí, sí. De todo YouTube. Yo me iría por Auronplay. Me la paso muy bien con sus videos. ¿Qué pasa? Es muy gracioso. Sí, sí, sí. Abduzcan. ¿Y de la comunidad de FIFA móvil? ¿De la comunidad de FIFA móvil? De la comunidad entera. Mira que hay rusos, que está Stop Deck, que está, no sé, está Yescar. Que, bueno, yo no sé si contar a Mario y a RobPG en la comunidad de FIFA móvil. Porque nada más han subido uno o dos videos. Así que no sé. Bueno, yo, mira, no vengo a chupar. Me empiezo. Pero sí me voy por ti. Por el simple hecho de que tienes teleingenia, la verdad. Le pones mucha edición y la verdad eso se agradece. Y hay otro que quiero mencionar, no lo quiero dejar aparte. Se llama Fifatuber DC. Sí, Fifatuber DC la verdad es que tiene calidad también. Edita y se parte la espalda. Aunque un video le dé medio euro, se parte la espalda. Y la verdad es que eso se admira en la comunidad. Miró Fifatuber con el spam de a poquito. Empezó a crecer el crack. Bueno, Jesús, esta parte no va a aparecer en el video. Después te doy los 10 dólares. ¿Qué youtuber te cae mal? ¿Qué youtuber te sentís que no lo podés ver? Porque ahora es un video de así, me cae mal. Lo veo en la calle y le reviento toda la... Mira, te voy a decir dos nombres. No te voy a decir uno, te voy a decir dos. Es que mencionaste algo y dijiste que no puedas ver un video de él. Y hay un youtuber del que no puedo ver su video, pero sé que me van a atacar. Y me cae mal Tío Fifa. Pero no es que me caiga mal él. Me cae mal su voz. No me gusta su voz de Tío Fifa. Entonces, cuando entro a ver un video y escucho su voz, no puedo. No puedo quedarme viéndolo porque me desespera mucho su voz. No es que me caiga mal sus actitudes ni nada. Simplemente su voz, como mucha gente. Y la otra persona, en este caso, pues, Seiya, yo diría. Seiya Libra Gamer. Se me hace que no es una muy buena persona. Muchos aspectos. Entonces, sí. Podría decirte eso. Perfecto. Aclaro que antes que nada, que le empiecen a caer a todo Jesús y nada que ver. Que todo bien con esos youtubers. Nada más que a todos tenemos youtubers que nos caen mal. Por ejemplo, a mí, no sé. Me cae mal la gente que hace ASMR o esas cosas que no me gustan. No, 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 no. A ver, espera. ¿Y a ti quién te cae mal? No solo me quemes a mí, cabrón. Eso será en la próxima, chicos. Chau. Venga con Fifa. No, a mí me cae mal uno que dicen que sube Fifa móvil también. Y se llama Jesús y la verdad que lo odio. No sé por qué, pero no se lo odio un poco. ¿Cuánto GRL tenés en tu cuenta? ¿Cuánto GRL, OVR o como quieran decirle, cuánto tenés en tu cuenta? Mira, justo ayer subí un video con 127 de media. ¿Cómo ves? No, lo veo muy loco. La verdad que esa cuenta, ¿cuánto vale? ¿10 mil dólares? Bueno, como muchos saben, me la regalaron. Me la regaló un chico que la había metido mucho. Me dijo que la había metido más de 8 mil dólares. Suscriptores de Fifa de hoy, por favor. Aprendan de este chico. La he subido, creo, bastante bien. Pero sí, fue un regalo de un amigo Pablo. Gracias. Perfecto. Vamos con el jugador favorito del Fifa y el de la vida real. En Fifa estuve pensando. Y bueno, hay muchos defensas buenos. Pero la verdad, la posición que más te gusta muchas veces es la delantera. Los goles. En este caso, me voy a ir. No lo tengo, desgraciadamente, ni en esta cuenta 127. Pero es muy bueno. Bombaste en Icono Prime. Si lo has probado, es brutal. Y de la vida real, ahí sí tengo muchísimas dudas. Te voy a decir un jugador que casi nadie va a conocer. Se llama Rodolfo Pizarro. Es un jugador de la Liga Mexicana. Obviamente podría decir Messi, irme a la fase, el Cristiano o algo así. Pero me voy por él porque siento que va a despuntar y se va a ir a un equipo grande de Europa. Ojo elogiador. Perfecto. ¿Has jugado o juegas al fútbol real? He jugado. Jugué mucho de mi vida fútbol. Estuve en la selección, por ejemplo, de la secundaria. Cosillas así. Me gusta mucho la parte de la contención. Medio centro. Y bueno, prácticamente desde que entré a la universidad, que ya llevo aquí 5 años, me olvidé totalmente del fútbol. No existe en cancha cerca, donde puede ir a jugar. Entonces, pues la verdad es que sí, lo tuve que abandonar más que nada por mi ubicación actual. Pero cuando voy de vacaciones, juego. Pero más que nada son retillas. Cosas así, no un partido como tal. Vamos a ver el equipo de Jesús. A ver, Jesús, mostrando tu equipo que la gente lo quiere ver. Y bueno, nada, queremos ver ese buen GRL que está cargando ahí. Bueno, aquí yo ya lo estoy mostrando. La verdad es que estoy con una 4-3-3 contención. La gente luego me pregunta cuál recomiendo para cara a cara. A mi modo de ver es la mejor que puedes llevar. Es muy buena para principiantes también. La estrella del equipo. La estrella del equipo. Yo me iría por George Vez y Cono Prime. Te voy a dar que elijas 3 sobres de la tienda cualquiera. O de la tienda o del evento. Y que lo hagamos junto acá a ver qué toca. Bueno, vamos a abrir sobres del Amazonas. Porque creo que es lo más interesante. No me voy a gastar mis joyas. Ahí las voy a dejar. ¿Qué te parece si abrimos 6? Así rapidísimo. Dale, perfecto. Abrirlos lo más rápido posible, por favor. Bueno, ahí va el primero. 200 mil moneditas. La verdad es que van a cambiar algunas cosillas de esto. Y bueno, medio millón de monedas. La verdad es que es el sobre que acaban de meter. Así que está bastante bien. Me parece algo bastante bueno. Que implementen cosillas distintas. Para que igual la comunidad no se queje. Y prácticamente... ¡Uy, me dio reliquia! ¡Jona, te amo, cabrón! Que no, 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 no. Sáquenlo de acá. ¡Jona, abrí 4 o 5 jodidos hombres! Por favor, loco. Yo sabes de cuánto estoy jugando el evento. Y me cuesta un montón. No, no, no. No invitemos a esta persona. ¿Quién me dijo que lo invita? Me faltan 2 y Ronaldinho asegurado, eh. Vamos a hacer un partido de ataque enfrentado, crack. ¿Te parece? Mientras te hago unas preguntas. Dale, dale, dale. Te digo que lo voy a ganar. Si no lo gano... ¿Qué te parece? Hacemos algo rapidísimo. Si no lo gano, descarto media 95. Lo vendo en 500 monedas. Bueno, me gusta, dale. Bueno, perfecto. La primer, ¿qué prefieres? Mira que lo he buscado en Google, eh. Que no lo he escrito yo, lo he buscado en Google. Dice, viajar por todo el mundo, pero no volver a tu país. O no salir nunca jamás de tu país. Sin duda, no salir nunca de mi país. Aquí está mi familia. Y no me voy sin ellos. ¿Llegar siempre una hora antes a todos lados? O llegar siempre una hora tarde a todos lados. Mira, si llegara tarde, me corren si tuviera un trabajo. Así que prefiero estar ahí como tonto esperando a la gente. Así que una hora antes. ¿Pasar tu vida comiendo comida basura? ¿O no comer nunca más comida basura? Por comida basura te refieres a comida chatarra. O sea, chetos, sabritas. Claro, claro. Ah, nunca comerlas. Nunca. Es mejor ser sano. De hecho, hoy empecé mi dieta, Jonah. Así que ahí va. Muy bien, muy bien. Está bien, está bien. Ojo a esta. Esta da miedo a mí. ¿Tener siempre pesadillas o ver espíritus despiertos? Ay, Dios mío. Esta está muy difícil. Muy buena, de hecho. ¡Alto miedo! Sí, yo diría que ver siempre espíritus. Ponte a pensar que no podría dormir, no estaría descansado. Si viera espíritus con el tiempo me acostumbro, supongo, y hasta consigo un trabajo de eso. Perfecto, te hago la última, crack. Dale, dale. ¿Vivir en la casa de tus sueños en un mal barrio o vivir en una mala casa, pero en el barrio de tus sueños? Yo me iría por vivir en una casa normalita, pero en el barrio de mis sueños. Por la seguridad. Si vivo en un barrio feo, me pueden asaltar mi casa. No tendría sentido. Así que... Es verdad. ¿Qué chingado hizo esto, man? No, tengo que buscar otras cosas, la verdad. Me puse muy manco en eso. Bueno, nada, Jesús. Espero te haya gustado este videíto. Espero que lo veas, te diviertas. Y bueno, tendrán el canal de Jesús acá abajo. Si tenés algo que decir, decilo. Si querés hacer spam, hacelo, porque acá es libre de spam. Bueno, subo cuentas de cara a cara. No, 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 chicos. Bueno, no me gusta hacer mucho el spam. Ya saben, como dijo Jonah, mi canal está en la descripción si alguien gusta pasarse. Y bueno, de antemano, yo con Jonah nos seguimos llevando desde hace muchísimos años. Y la verdad, yo sé el esfuerzo que le ha puesto el cabrón. Y qué bonito es estar aquí en el canal del referente de la comunidad. Junto tal vez a Yescar, pero Jonah le pone más todavía al FIFA. Así que bueno, de antemano, graciotas Jonah. Sabes que aquí cuentas con un amigo para lo que se venga. Y bueno, se ve que se vienen proyectos interesantes donde quieres unir a la comunidad. Y qué bonito, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Nada más eso. Perfecto, Crack. Un saludo muy grande. Espero hayan disfrutado esta nueva serie. Los dejo con el canal de Jesús ahí abajo. Vayan a seguirlo y reventarle el botón del dislike. No, mentira. Eso no hagan. Y bueno, nada. Nos vemos en el próximo episodio acá del invitado youtuber. No sé cómo le voy a poner esta serie. Y nos vemos, Jesús. Gracias por la disponibilidad de vuelta. Ya sabes, John. Aquí estamos. Cuídense mucho. Chao.